Que duro es recordar que ya no estés aquí Si vieras cuanta falta me haces No puedo soportar que ya no estés aquí Si vieras cuanta falta me haces Te miro en todas partes y en cualquier rincón Y todo me hace recordarte Aún sigo enamorado de tu corazón Y muero solo por amarte Es que no puedo olvidarte Sigo extrañando tus besos Sigues viviendo en mis sueños Eres mi luz y mi sol Y me hacen falta tu risa Y me hacen falta tus besos Las noches no son las mismas Hoy me haces falta tú Te miro en todas partes y en cualquier rincón Y todo me hace recordarte Aún sigo enamorado de tu corazón Y muero solo por amarte Y es que no puedo olvidarte Y es que no puedo olvidarte Y me hacen falta tu corazón Y me hacen falta tu risa Y me hacen falta tus besos Las noches no son las mismas Hoy me hacen falta tus Hoy me haces falta tus Y me hacen falta tus besos Y me hacen falta tus besos Y me hacen falta tus besos Y me hacen falta tus besos